Hola mi gente bella hermosa como están el día de hoy bendiciones a cada uno de ustedes gracias por mirar mis vídeos deseándoles un feliz día a todos y igualmente vengo a poner una receta súper súper deliciosa que me están pidiendo mucho esta receta es buenísima para mi prima esther dedicada y para mi sobrina a jasmine que me pidió esta receta del esquite de elote vamos a prepararla con todo nuestro corazón para ustedes para que la preparen y la disfruten así que mi gente saludos a todos mis colegas a toda mi gente que me ve besos bendiciones y los quiero un montón vámonos con los ingredientes mira aquí tenemos el caldo de pollo que vamos a usar una cucharadita de caldo de pollo vamos a usar sal al gusto vamos a usar una cucharada de las de madera ahorita les voy a mostrar de mantequilla vamos aquí tenemos elote bien picadito como puedes ver aquí abajo ya está rebanado con la lechita que tiene el elote y en pedacitos ok muchos lo hacen solo el elote sin estos pero yo lo voy a hacer con estos pedacitos bien rico ok y aquí tenemos poquito cilantro el que quiera poner cilantro lo pone y el que no es epazote a mí no me gusta el epazote en mi caso pero me gusta mucho el cilantro yo le voy a poner cilantro y si tú quieres epazote epazote ok y una jarra de agua para ver qué tal está y si nos falta le vamos a poner ok empezamos aquí tenemos ya una cazuela que vamos a poner una cucharada de mantequilla de éstas miren de madera o de la que ustedes tengan debe de ser más o menos como un cuarto de taza yo creo lo que vamos a poner para que sepa bien rico ok ya está caliente la cazuela así que vamos a dejar que se deshaga la mantequilla ok bien disuelta y ya ahorita sigo con ustedes miren ya está la mantequilla ahora le vamos a poner el grano de elote a la mantequilla ok todo no lo vayan a lavar porque se les sale los ingredientes de la lechita que suelta el elote ok así que no lo vayan a lavar así como lo rebanan hágalo ok vamos a batir a esperar que se cosa un poquito miren aquí ya se está dorando el elote pero como les digo si ustedes lo quieren preparar puro grano solo así lo pueden hacer el esquite de puro grano pero como yo quiero que tenga pedacitos para estar comiendo aquí le vamos a poner dos elotes en pedacitos así se los vamos a poner ahí con la mantequilla para que también se vayan cociendo con todo tengan el sabor a la mantequilla y los dejamos unos diez minutos y regreso con ustedes ok miren aquí ya está bien batidito ya cociéndose con los pedazos de elote ya bien bien agarrada la mantequilla al elote ahora lo que vamos a hacer es ponerle el agua yo le voy a poner una jarra y vamos a ponerle otra jarra de agua ok aquí le vamos a poner una cucharada de sal para que tenga saborcito bueno una y medio no una y un poquitito nomás una completa y una de caldo de pollo le vamos a poner una de caldo de pollo ok y lo vamos a dejar que esa cosa bien cocido para ponerle el cilantro y ahorita regreso con ustedes miren mi gente aquí ya se está cociendo ya va un poco más cocido el esquite ahora lo que vamos a hacer es ponerle el cilantro bien lavadito el epazote como te digo le puedes poner epazote si tú tienes donde vives el paso te ponselo le da un riquísimo sabor sino también el cilantro le da un riquísimo sabor yo se lo voy a poner así para que le dé un riquísimo sabor ok miren que ya estuvo miren el espesor que es delicioso quedó bien bonito pero ustedes si lo quieren hacer con el paso de adelante le pasó te la da muy buen sabor pero en mi caso con cilantro ok porque a mí me gusta mucho el cilantro mire y los pedacitos si tú no quieres ponerle pedacitos fueron 6 elotes rebanados tienes que rebanar bien el elote rebanaditos tiernitos y fueron 12 pedacitos de estos ok así que fueron 8 y me salió muchísimo sale muchísimo miren delicioso así que ahorita seguimos con la presentación ok ok miren mi gente aquí ya estuvo ya estuvo ya se enfrió el esquite como pueden ver está y quedó de un sabor delicioso como no tienen una idea aquí vamos a ponernos para que ustedes vean aquí vamos a ponerlos en un trastecito mira con pedacito de elote oh my god va a quedar delicioso ok mira bien rico bien bonito así vamos a sacar otro con puro con puro granito para que veas uno y otro que así con puro granito perdón así así miren están 22 porciones servidas que vamos a llevar a la mesa con para ponerles lo que le vamos a poner ok miren nomás que delicioso salió de esquite vigente aquí mi esposo lo va a preparar como a él le gusta porque no le gusta el limón no le gusta ya ponle nomás le voy a poner salsa valentina pero se le pone el limón ok se le pone el limón se le pone que eso aquí le va a poner el queso y ahorita lo va a probar a ver qué tal sale ok oh my god miren qué delicia en dos cucharadas de queso le puso al señor ahora voy a preparar el mío vean aquí le voy a poner también quesito mayonesa que es mayonesa y tráetela para que le pongas liste ahí del refri para que la miren corre ahorita le va a traer la mayonesa y les va a poner aquí miren yo ya le puse también dos cucharadas de queso yo le voy a poner limón no nos gusta por eso no le vamos a poner limón aquí en el elote pero si tú quieres ir a tajín yo le voy a poner tajín y le puedes poner valentina también ok ahí está un chorrito de valentina y aquí le va a poner mayonesa para que veas así se prepara el esquite michoacán ok así yo lo preparo en este caso así y ya tú ya tú vas a ver si la quieres poner crema limón todo lo que tú le quieras poner perfecto pero en el caso de él como le puso el chile mayonesa y queso y ahorita lo voy a probar a ver qué tal quedó y yo en mi caso nada más tajín chile valentina y queso así que ahorita lo vamos a probar ok aquí lo va a probar mi gente mi esposo lo va a probar a ver qué tal salió ok miren qué tal salió lo recomiendas sabrosísimo lo recomiendo háganlo para que lo disfruten con su familia con mayonesa o con crema con lo que ustedes le quieran poner aquí está la valentina sal tajín mayonesa y pues aquí está comiéndose mire los pedacitos de elote también bien ricos y así quedó el esquite miren riquísimo aquí está prima esther jasmine aquí está el esquite michoacano como yo lo sé hacer para que lo hagan y lo preparen está súper delicioso queda riquísimo si le quieres poner epazote adelante si le quieres poner cilantro adelante lo que tú le quieras poner ok aquí en mi caso tenemos queso mayonesa valentina tajín sal limón pero no queremos limón aquí así que nos vemos en el siguiente vídeo mi gente hasta la próxima miren aquí vamos a probar el esquite por primera vez ella no lo ha probado porque no lo había hecho yo acá en eeuu hasta hoy porque me están pidiendo esta receta mucho mi prima y mi sobrina así que lo va a probar por primera vez y les va a comentar si está bueno a verdad es este sin mayonesa ok valentina queso y tajín vamos a probar a probar y a ver la opinión de ella que no aprobar el esquite de elote una vez más no pues así se va a ir y le va a gustar y una vez más creo que me sabe bueno no lo habías comido pero está súper riquísimo el esquite de elote a ver ahora el de mayonesa va a probar como que no iba a ser bueno algo o sea no ustedes la gente allá afuera que escucho que esquite esquite cuando dicen lo que llevan para mí está riquísimo a diferencia dice que no tiene chile nada le eché poquito pues pero no no resaltó a ver ahí está con mayonesa y valentina y queso a este usted le echó mayonesa de limón sí sí porque no tengo el limón ahorita ya les expliqué no tengo el problema a mí no me gusta el limón pero pero vamos a ver ok como no tengo limón yo les dije que no tenía limón entonces pues la mayonesa del limón a ver qué tal sabe ahí nos va a ser sincera y nos va a decir cuál le gustó más con mayonesa de limón valentina y queso o sin mayonesa cuál te gustó más te vas a quedar con los dos no prueba primero ya probaste el de sin mayonesa a mí no me gusta la mayonesa por eso yo no le puse mayonesa una vez más qué tal ahí va un hilito del elote también colgando hoy a la cadita quería probar ya diles porque ya se hizo muy largo el vídeo está muy bueno los dos es que cada uno tiene los suyos sabes es que está como cremoso y así es la y cremosito y como a los que no les gusta el chile y ese está como así como me sabe más como si fuera como ya te estoy grabando una sopa madrucha como con más así con chilito y eso están muy buenos no puedo escoger uno pues mi gente así quedó les quite hágalo prepárenlo y disfrútenlo y nos vemos en el siguiente vídeo quedó empatado como a ustedes les guste ok y